¡Gracias! Se desempeña como arquitecto de soluciones de IPCOM Ha participado en proyectos de adopción de nuevas tecnologías Y transformación digital en organizaciones del sector financiero, logística y educación Estoy segura de que será una gran charla Hola, buenas tardes Muchas gracias por estar acá Mi nombre es Jesús Monteserón, arquitecto de soluciones en IPCOM Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo lidiar con el impacto cultural en el desarrollo ágil con tres simples acciones Bien, vamos a comenzar Me gustaría iniciar esta charla planteando esta pregunta de qué entendemos por desarrollo ágil La verdad es que hoy en mayor o menor medida las empresas están comenzando a implementar prácticas de desarrollo ágil Prácticas ágiles como Scrum, como XP Sin embargo, estas prácticas están quedando solamente relegadas a un departamento El área de desarrollo, quizás las áreas de negocio también están empezando a implementar prácticas ágiles Pero es justamente la razón por la que plantó esta pregunta Nos referimos a desarrollo ágil como a ese trabajo del equipo de desarrollo O nos referimos a desarrollo ágil como en el sentido más amplio Desarrollo ágil de nuevos productos, de nuevos servicios Porque si es así, estas prácticas como Scrum, como XP Pues no van a poder abarcar la totalidad del flujo que se puede llegar a presentar Para el poder entregar un nuevo producto o un nuevo servicio Es aquí donde quiero comenzar a hablar de DevOps Una práctica que también ya hemos podido ver Cómo se está empezando a implementar desde hace ya varios años en las organizaciones Sin embargo, el problema que venimos observando es de que se piensa que DevOps Es simplemente el uso de herramientas para automatizar ciertas tareas Sin embargo, DevOps es más que eso DevOps lo podemos ver aquí Lo traté de representar con estos tres elementos de las bases de DevOps Si vemos, está conformado por las mismas prácticas ágiles Por ITCM para la gestión de servicios Por LIMP para reducir los desperdicios dentro del flujo de valor Entonces, si nos planteamos este reto de mitigar el impacto cultural en el desarrollo ágil Y entendiendo desarrollo ágil como el sentido amplio de desarrollar ágilmente Nuevos productos y nuevos servicios La realidad es que tenemos que valernos de diferentes prácticas Como lo acabo de mencionar Las prácticas ágiles en el desarrollo es un elemento muy importante Pero debemos de complementar con prácticas como DevOps Entonces, DevOps, como mencionaba, no solo son herramientas También un elemento muy importante de DevOps es la cultura Y la cultura que voy a tratar de representar y demostrar Cómo es que impacta la cultura, la adopción de prácticas como DevOps A través de dos elementos que difícilmente podemos observar En las sesiones donde nos buscamos abordar algún proyecto de DevOps Y básicamente esos dos elementos es el flujo de valor de DevOps Que nunca nos hablan de eso O sea, siempre en un proyecto de DevOps nos dicen Bueno, vamos a implementar ciertas herramientas Y con eso vamos a automatizar este flujo El pipeline, los flujos de C y CD Sí, pero DevOps es más que eso Y uno de los elementos importantes es esto El flujo de valor DevOps lo que plantea es identificar desde las áreas más superiores Desde el cliente Cómo nos llega ese nuevo requerimiento Ese nuevo solicitud de servicio Ese nuevo producto que tenemos que desplegar Y entonces tenemos que ver que se genera un flujo Un flujo que es bien importante reconocer Porque si no solamente nos centramos en las áreas de desarrollo O nos centramos en las áreas de testing Y en las áreas de pasar ese servicio a producción Pero no evaluamos que hay otras etapas Previas a estos elementos Como lo es el mismo diseño y análisis del caso de negocio La aprobación del caso de negocio Cómo planeamos y estimamos ese caso de negocio Entonces, DevOps, las bases Y con todas las prácticas que tiene como base Y los principios Nos ayuda a identificar todo este flujo Para que podamos de una forma correcta dimensionar Cuál es el impacto que va a generar Dentro de la organización Si realmente me quiero preparar para hacer desarrollo ágil De servicios y de nuevos productos Otro de los elementos importantes de DevOps Es el planteamiento que nos hace A nivel de la estructura de los equipos Es algo que también no nos hemos enfocado en eso La mayoría de las veces en nuestra experiencia Las solicitudes de servicio Que llegan a demandar las organizaciones Se centran en el uso de herramientas Pero si esas herramientas No las apoyamos de la parte importante Que en este caso son las personas Que las van a ejecutar Que las van a poder llevar a cabo Pues terminamos en una trampa Cayendo en una trampa Porque podemos tener ahí la herramienta Y no estaríamos logrando los resultados esperados Entonces DevOps también nos plantea El uso de El planteamiento de una nueva forma Una nueva organización de los equipos En donde podamos Pues ayudar a mitigar Esos problemas de comunicación Que se pueden llegar a presentar Estamos hablando de que el flujo de valor de DevOps Es desde que se plantea la necesidad del cliente Se define un proyecto Que se tiene que llevar a cabo Se hace el desarrollo Se hacen las pruebas Y se pasa a producción Durante todo ese flujo de valor Hay comunicación de diferentes personas De diferentes departamentos Dentro de la organización Entonces DevOps lo que nos plantea es Dejemos ese modelo jerárquico En el que ya sabemos Qué es lo que pasa Lo podemos aquí ver muy claramente En el modelo de cascada Viene la unidad de negocio Se pasa el requerimiento a desarrollo Desarrollo en base a ese requerimiento Que esté bien o no definido Pues sobre eso se va a trabajar Después se pasa a testing Ahí va a estar cierto tiempo Evaluándose el desarrollo Pero pues ya después Cuando pasa producción Quizás los requerimientos Desde un inicio No se plantearon de la mejor forma En desarrollo no se cumplieron Todos los criterios de aceptación En testing no se evaluaron Todos los casos de uso Y se vuelve ahí un problema Porque tenemos que volver a empezar Tenemos que volver a revisar Ese caso de negocio Que hicimos mal En cada una de estas áreas Entonces lo que busca Y propone DevOps aquí Es tener equipos planos Tener equipos multidisciplina En donde desde el inicio del proyecto Hasta su finalización Se puedan comunicar de mejor forma Transmitir correctamente Todos estos requerimientos Y durante todo el flujo Que DevOps lo que hace es No veamos como El equipo de desarrollo Cuál es su objetivo Que es solamente desarrollar El equipo de testing probar El equipo de operaciones Entregar a producción Sino más bien Veamos todo como una sola unidad Veamos que tenemos El equipo de desarrollo El equipo de operaciones El equipo de testing Todos trabajando en conjunto Para lograr un objetivo común Que es la entrega De un nuevo servicio Un nuevo producto Hacia los clientes finales De la organización Entonces con estos dos slides Lo que les quiero presentar Pues es de que DevOps Es una de esas prácticas Que nos va a ayudar Con el desarrollo ágil Que tiene una parte Muy importante de cultura Con este tema de los equipos También lo podemos ver De una forma muy directa Si nosotros ponemos En un solo equipo Integrantes de desarrollo De operaciones De testing Sin duda En este momento Pues la comunicación Va a ser muy difícil Porque entre ellos Son Se tienen hoy Una forma de comunicación Eso es cierto Pero el estar día a día Trabajando Codo a codo Y Trabajando con un objetivo común Genera muchos conflictos Desde el punto de vista De Yo como desarrollador ¿Cuál es mi objetivo? Yo como operaciones ¿Cuál es mi objetivo? Entonces aquí es donde vemos Realmente la relación directa Hacia el impacto cultural Que tiene el adoptar Este modelo de trabajo Ya sea desde Cómo planteamos El flujo de valor Hasta cómo pasamos A la organización De los equipos de trabajo Entonces Sabemos que Que DevOps Que Las mías prácticas ágiles Pues tienen Una connotación No solo del uso de herramientas Sino también De las De la cultura Que se tiene que promover Entonces en ese sentido Este framework Lean Lo que nos propone Y lo que Lo que nos Lo que busca Es ayudarnos a identificar Ese impacto cultural En qué dimensiones Es donde se va a estar generando Y pues lo podemos ver aquí A partir de estos tres pilares El pilar individual El pilar de las relaciones El pilar de la empresa Y hoy En nuestra experiencia ¿Qué es lo que notamos? Principalmente Las organizaciones Se están centrando En el pilar impersonal ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo Si se implementa Una práctica ágil Se hace todo lo necesario Para contar con las herramientas Con Scrum Pero no se hace No va más allá Se queda simplemente En el proceso En la definición del proceso Y en la herramienta Pero no nos damos cuenta Que pues El llevar a buen término Esa práctica Que queremos desarrollar En la empresa Pues sin duda Va a terminar impactando En las relaciones Interpersonales A nivel del departamento También va a terminar Impactando En el desarrollo Individual De cada una de las personas Y pues nos seguimos Quedando solamente En el tema impersonal Por ejemplo Aquí DevOps Es el claro ejemplo De cómo DevOps Nos permite ir O trasciende A lo largo De todas estas dimensiones Porque con DevOps Sí son procesos Son herramientas También la estructura Organizacional Debido al Al tipo de Equipos de trabajo Que propone DevOps También nos vamos Al tema De las relaciones Interpersonales La cultura Que se tiene que generar Para que Un equipo multidisciplina Se comunique correctamente Y logre el objetivo común Que es la entrega De valor Hacia las unidades De negocio El tema de liderazgo Muy importante Porque aquí Es todos Se busca que todos Los integrantes Del equipo Participen Que si hay una figura De liderazgo Porque es la que va A permitir Identificar si la cultura Que se está logrando O que se está empezando A gestar dentro De estos equipos Es la correcta Para la organización O hay que hacer Una modificación Y finalmente El tema individual Aquí Pues es Más que obvio Que con este tema De la transformación digital Con la adopción De nuevas tecnologías Un tema Bien bien importante Es el desarrollo De capacidades Dentro de nuestros Equipos de trabajo Ya no es lo mismo De hace algunos años Donde pasábamos Bastante tiempo Interactuando Con una sola Plataforma Con una sola tecnología En este caso Si queremos ser ágiles Realmente También esa agilidad Nos lleva a poder Pasar de una tecnología A otra En un corto plazo Y eso Tiene una carga cognitiva Importante Con los equipos De trabajo Porque Teníamos Tenemos a veces Integrantes en el equipo Que tienen muchos Muchos años Trabajando solo Con una tecnología Y que le digas De la noche a la mañana Tienes que aprender Esta nueva tecnología Pues es un reto Ahí Bastante importante Y que se Cae justo En el pilar De lo individual De la persona Y eso lo tenemos Que atender Entonces Con esto Me gustaría pasar A mostrarles De DevOps Cuál es el estado De DevOps Porque he tratado De comentarles Que para el desarrollo Ágil Necesitamos De valernos De prácticas Como las prácticas Ágiles Como DevOps Pero cuál es El uso De DevOps Cómo están hoy Las organizaciones Con el uso De DevOps Y para esto Me voy a valer De este estado De este reporte De estado De DevOps Del 2018 Y 2019 Realizado por La empresa Puppet En donde podemos Ver gráficas Muy claras De cómo las Intenciones De adopción De DevOps En este momento Están centradas Prácticamente O están Siendo promovidas Solo por un equipo De trabajo Lo podemos ver En el tema De la automatización DevOps Una parte fuerte De DevOps Es la automatización Sin embargo Aquí lo que podemos ver Es que en la automatización Lo vemos Tenemos tres columnas Por evolución Las empresas Con una Baja evolución Una evolución media Y una evolución alta De el progreso Que tienen En la automatización Y que es lo que vemos Que las organizaciones El 46% Las organizaciones De baja evolución 46% Están automatizando Solo los servicios Que ellos utilizan Dentro de un departamento Y en menor medida 17% Los que se utilizan Para Las tareas Que se automatizan Para otros equipos Y en 15% Las tareas Que se automatizan Para el uso amplio Dentro de la organización Entonces En el ámbito De automatización Del uso de DevOps Para automatizar Y para entregar Autoservicio Pues vemos Que las empresas Más desarrolladas Por ejemplo En este caso Vemos que El 29% De los servicios En una empresa Que ya tiene Una evolución alta 29% Se automatiza 29% De los servicios Que son De uso Solo para un departamento 22% De los que se pueden utilizar Por algún otro departamento Y en mayor medida Que esto es lo que Estaríamos buscando El 37% Las tareas Que se automatizan Para el uso amplio Dentro de la organización Ahora Pasándonos Al ámbito De la cultura ¿Cuál es el progreso De la cultura? Aquí es donde Vemos Desde mi punto de vista El tema más relevante Que se ha venido Presentando Desde hace ya varios años En cuanto al uso de DevOps De que Sigue siendo algo Que solo se promueve Por un solo equipo Dentro de la organización Lo vemos aquí En las empresas Con baja evolución El 54% De las intenciones De adoptar DevOps Viene solamente De un equipo En El 21% De múltiples Equipos Dentro de un departamento Y 15% De Perdón 10% De múltiples departamentos Entonces ¿Qué lectura le damos A estas gráficas? El tema cultural En DevOps Es algo que se sigue Dejando de lado Seguimos pensando Que DevOps Es la implementación De herramientas Y pues Es algo que Tenemos que empezar Ya a mitigar Para poder Solucionar Y sobre todo Entregar valor En estas prácticas De desarrollo ágil Que las organizaciones Están empezando a buscar En el estado De DevOps Del 2019 ¿Qué podemos ver? Podemos Identificar De forma muy clara También que la contribución Más Significativa Para el 2019 En el uso de DevOps Es A nivel individual Es una persona Que identifica Cuáles son las Ventajas de DevOps Y la empieza a promover Pero como ya lo vimos Con el tema Con el flujo de valor Es muy difícil Que Realmente Esta persona Este promotor Que está impulsando DevOps De forma individual Pues logre Reflejos significativos Para la organización Si es el solo Después vemos En el team leader En 21% Las áreas de gestión De proyectos En 24% Entonces Incluso La última Que es también Muy reveladora Solo el 8% De los niveles C-levels Son los que están Promoviendo DevOps Cuando DevOps Si lo vemos En el sentido amplio No solo De la implementación De herramientas Pues DevOps Lo que busca Ayudarnos Es a Completar Todo un flujo De valor A poder Realmente Hacer Factible Esa entrega De productos Y servicios Ágiles Y pues para eso Tocamos muchísimas áreas Muchísimas áreas Que Una persona En lo individual Pues jamás Podría Lograr el impacto Que realmente Genere resultados Para las empresas Y de estos Justamente Podemos ver Las predicciones De Gartner Gartner Lo que nos dice Es que para el 2022 75% De las iniciativas De DevOps Van a fallar Van a fallar En las expectativas Debido a Problemas En cuanto al aprendizaje Y a la gestión Del cambio Dentro de la organización Y todavía Hace Apenas unos meses Nos Nos reportó Esta otra predicción Donde nos dice Que hasta el 2023 90% De las iniciativas De DevOps Van a fallar Debido a las limitaciones De liderazgo Y no a razones técnicas Eso también Creo que Que nos deja ver De forma muy clara Como Si queremos Realmente prepararnos Para ese desarrollo Ágil No es Ya no nos tenemos Que enfocar En las herramientas Sin duda Es un elemento Importante Pero debemos De empezar A dar la vuelta Empezar a mirar Realmente A nivel cultural Que es lo que Se necesita generar Para lograr Los resultados Que esperamos Y en ese sentido Es como Quiero empezar A mostrar aquí Cuáles son Esas tres acciones Que a lo largo De nuestra experiencia En IPECOM Con los diferentes Proyectos En los que hemos Podido participar Cómo vamos a poder Mitigar Ese impacto Cultural Que tienen Las organizaciones El punto Número uno Es identificar Y desarrollar A los líderes DevOps Este líder DevOps Juega un papel Sumamente relevante Para la organización Porque va a ser El encargado De evaluar Las herramientas Y prácticas Que se deben De implementar En este caso El flujo De valor De una organización Para nada Va a ser El mismo Que el flujo De valor Para la organización De la competencia O la organización Una organización Similar Entonces Nos debemos De asegurar Que más allá De seguir Algún patrón O alguna práctica Que dio resultados En alguna otra organización Nos tenemos que asegurar De que esa herramienta Cuando la pongamos En nuestra organización Cuando le demos El uso Dentro de la organización Realmente esté Pensada Para el flujo De valor Que tiene la empresa Otro de los objetivos Claves De este líder De ovos Va a ser El de evangelizar Y coachar A los miembros Del equipo Como veíamos Es un tema El tema cultural Es muy importante Entonces Este líder De ovos Va a ser El encargado De poder promover Al interior De la empresa Con los diferentes Equipos Seguridad Operaciones Desarrollos En las unidades De negocio ¿Por qué Se están implementando Estas prácticas? ¿Cuál es el sentido? ¿Y cuáles son los resultados Que de hacerse De forma correcta Se deberían de lograr? Uno de los tres El tercer punto Importante Para De los objetivos Del líder De ovos Es priorizar Los esfuerzos Y áreas de aprendizaje En el equipo técnico Como veíamos De las predicciones De garner Uno de los esfuerzos Más grandes Para implementar De ovos Pues es El desarrollar Nuestras capacidades Técnicas Para Lograr La correcta Ejecución De este modelo Entonces Este líder De ovos Debe ser el encargado De poder priorizar Los esfuerzos Desde el punto De vista De mi organización ¿Qué es lo que requiere? Requiere Entregar productos De una forma Muy ágil En el sentido De quiero un nuevo Release Cada cinco días O más bien Las preocupaciones De la empresa Es Me debo De enfocar En que Si saco Una nueva Liberación Esa liberación Esté libre De bugs Tenga un Excelente rendimiento Entonces Ese enfoque No lo vamos A poder lograr Si no es que Se priorizan Correctamente Los esfuerzos Los esfuerzos Que se hacen En devops Como lo podemos Ver del lado Derecho Herramientas Hay muchísimas Incluso No sé si Hayan podido Ver Esta tabla Periódica De las herramientas De devops Pero hay bastantes Entonces Las herramientas Hoy ya No es un problema Vamos a encontrar Para nuestra necesidad Seguro que Encontramos Una herramienta Que podamos utilizar El problema Importante es Que las organizaciones Reconozcan Que es lo que Necesitan Primero Respecto a eso Priorizar Que es lo que Vamos a implementar Primero Y eso realmente Empieza a generar Resultados Dentro de las Organizaciones Finalmente Promover la cultura Devops Que requiere La organización Aquí también Me quiero centrar Porque algo Que hemos podido Ver en nuestra Experiencia Es Y que se agrava Es Cuando tenemos Equipos de trabajo Que no necesariamente Pertenecen a la empresa Podemos tener Equipos externos De desarrollo Podemos tener Equipos externos De operaciones Donde la cultura Definitivamente No va a ser La misma Que la que tienen Nuestros equipos internos Y ahí vamos a tener Problemas graves Para poder Comunicar Y transmitir Correctamente La visión Que tiene De implementación De prácticas Y herramientas Devops Este líder ¿Cuál es el Tema aquí Con la identificación Y desarrollo De líderes Devops Que Tenemos que desarrollar Su capacidad técnica Sus habilidades suaves Sus áreas de conocimiento Y eso nos va a llevar Tiempo El segundo punto De Para poder mitigar Este tema cultural De la adopción De devops Y en general De las prácticas ágiles Es apoyarnos De un equipo Habilitador De devops No solamente Alguien que nos Venga a instalar Herramientas Sino alguien Que nos ayude Con ese tema De coaching Con la evangelización De las prácticas Que nos ayuda A reconocer Por qué es importante Tener esta La adopción De estas prácticas Y finalmente El de mentor Necesitamos a alguien Que sabemos Que la operación Siempre nos va a consumir Tiempo Entonces necesitamos A alguien Que pueda Verificar Alguna Práctica Mencionarnos Cuáles son las variantes Qué es lo que nos Resultaría mejor Y entonces eso Presentarlo al líder Devops interno Para que él pueda Reconocer Cuál es Cuál es la mejor Alternativa Para implementarse Dentro de la empresa Y finalmente Promover un cambio De fondo Este tema De reorganizarnos A nivel de equipo Es muy complejo En algún momento Se lo llegué Lo hemos llegado A proponer Dentro de las organizaciones Y sabemos Que es algo Que simplemente Por el tema De organigrama Se ve muy complicado Entonces aquí La propuesta Es tener Un modelo híbrido Tener Si bien Nuestra Estructura Jerárquica Como ya la tenemos Pero empezar A organizarnos En equipos Flats Estos equipos Flats Son los equipos Multidisciplinarios Que busca DevOps En donde Se favorezca La comunicación De conocimientos Se favorezca La atención Oportuna A los incidentes Que se puedan Llegar a presentar Dentro de la adopción De las prácticas Ágiles Y finalmente Solo para Terminar La manera De resumen Cuáles son Estas acciones Para lidiar Con el impacto Cultural Identificar Y desarrollar A él O los líderes DevOps Para que promuevan En todos los equipos La cultura Que necesita La organización Apoyarnos De un equipo De consultoría Que nos ayude A desarrollar Las capacidades Técnicas Y suaves Y que nos ayude También a identificar Los retos culturales De la organización Y a motivar El cambio Y finalmente Promover un cambio De fondo Definir equipos Virtuales Multidisciplinarios En donde el objetivo A conseguir Sea la entrega De valor al cliente Eso sería todo Por mi parte Muchas gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video